Bienvenidos de regreso al cuarto de consolas, donde en esta ocasión reseñamos Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes del 2014 para el PlayStation 3. Un juego de acción y aventura y sigilio creado y desarrollado por Kojima Productions y publicado por Konami. Estaría disponible a partir de marzo del 2014 para el PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, Steam, PlayStation 4 y Xbox One. El título llegaría introduciendo un nuevo motor gráfico, el Fox Engine, parte clave del nuevo título del legendario juego de la saga de Metal Gear. Ground Zeroes nos presenta a personajes conocidos como Snake, Kaz, Chico y Paz, mientras que nos introducen a un nuevo enemigo conocido solamente como Skull Face, líder de un nuevo ejército privado lleno de misterio, XOF. El juego tomaría lugar en un centro clandestino de detención de Estados Unidos en Cuba, llamado Camp Omega, donde Snake deberá rescatar a Chico y Paz luego de haber sido capturados y torturados por Skull Face. Se nos introducen nuevos métodos de inmersión para la serie, presentándonos un mundo abierto donde el gamer toma la decisión de cómo cumplir la misión, ya sea sigilosamente, entrando o disparando, caminando, utilizando algún jeep o camión, así como matando, noqueando o simplemente sin afectar a nadie y salir y entrar limpio de la zona de acción. Cada decisión que se toma a lo largo del juego influyen en los resultados finales, algunos logrando desbloquear contenido extra como misiones nuevas o secundarias, así como armas y hasta personajes. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes sería un título que muchos consideran un enorme demo para The Phantom Pain, mientras que otros lo reciben de gran manera, con críticas positivas, apreciando sus controles, actuaciones de voz, historia y gráficas, mientras que la mayoría de las críticas negativas se enfocan en la corta duración del título, uno que funciona como un preludio al juego final de Phantom Pain, algo como lo que fue el capítulo del buque de carga de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty antes del escenario de Big Shell. El juego contaría con un total de 7 misiones, entre las cuales se encuentran los Extra Pop, donde en uno deberás recrear imágenes del primer Metal Gear Solid, y otro donde deberás derrotar a invasores de cuerpos que invadieron Camp Omega. Simplemente, uno de esos juegos que no puedes dejar pasar si eres un fiel seguidor de la serie de Metal Gear, y si eres uno de los nuevos en conocer la serie, este es un excelente juego para conocer el nuevo camino que tomará la serie. Recuerden suscribirse para no perderse las nuevas reseñas 3 veces por semana. Mi nombre es Aaron Becerril, y esto fue la reseña de Metal Gear Solid V Crown Zeros para el PlayStation 3 en el cuarto de consolas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!